Ya les contamos qué es la web 3 en este vídeo que está acá, pero es hora de ir y empezar a darles, es a verdaderamente llevarlos de la mano en lo que es la web 3, así que hoy les vamos a traer consejos de seguridad para poder navegar tranquilos. La web 3 es una forma más segura, privada y descentralizada de navegar por internet basada en la blockchain. La gran ventaja es que nos permite ser auténticos dueños de la información que manejamos y de nuestros activos digitales sin depender de intermediarios como pueden ser bancos, brokers e incluso hasta redes sociales. Acá tus comentarios son tuyos, tus fotos son tuyas y también tus monedas. Por desgracia, no todo es color de rosas, ya que también de esta forma toda la seguridad va a depender de nosotros. Si vos dejas la plata en el banco es porque confías en que ellos la van a mantener segura. Si vos subís tus fotos a una red social es porque confías que ellos la van a mantener de forma segura. Bueno, en la web 3 esto cambia ya que nosotros vamos a ser los dueños de estos activos y por lo tanto somos los encargados de su seguridad. Igual tranqui que no te quiero meter miedo, solamente quiero que seas precavido y hoy te traigo una serie de tips de seguridad. Primero que nada, cuidado con las transacciones que firmas. En la web 3 no tenemos usuarios y contraseñas sino que tenemos todo centralizado en nuestra wallet. De esta forma cuando querés ingresar a un sitio y loguearte, lo vas a hacer firmando un contrato inteligente mediante tu wallet. Te pongo un ejemplo ahora en pantalla de por ejemplo cuando querés ingresar en Lens Protocol, te va a pedir que inicie sesión con tu billetera que esté corriendo en Polygon para ser compatible con este protocolo. Por eso es importante que aprendamos a saber qué estamos firmando o al menos utilicemos herramientas de terceros que nos ayudan a verificar qué es lo que estamos firmando, como por ejemplo joinfire.xyz. Otra cosa súper importante que venimos recalcando mucho es que nunca compartas tu llave privada. Nuestra llave privada es la única forma de ingresar a nuestra wallet y por eso no la podemos compartir con nadie. Tené cuidado porque muchos estafadores hacen pasar por soporte de protocolos o billeteras para pedirte tu llave privada, que generalmente es una serie de palabras clave que nunca tenés que compartir con nadie. Otra cosa muy importante es el backup de tu llave privada. Y para esto tengo para mostrarles algo. Hace poco en Lemon, festejando la Navidad, hicimos el famoso juego de Santa Secreto, donde nos teníamos que regalar algo entre nuestros compañeros. A mí me regalaron algo que es genial y te lo voy a mostrar ahora. Esto que tengo acá es una wallet de metal, más específicamente acero inoxidable para aguantar cualquier cosa que pase. Si en mi casa se prende fuego o un terremoto o lo que sea, esto se va a mantener seguro. Y acá, espero que esté enfocando la cámara, vas a poder ver que tengo 24 espacios para poner justamente la frase semilla, o es decir, las palabras clave de mi billetera privada. Esta es una buena forma de tener un backup de tus claves privadas. Pensá que es la única brecha de seguridad, es decir, si alguien accede a estas palabras va a poder acceder a tu billetera. Por eso es importante que la tengas muy segura, pero no hace falta llegar a este extremo. Podés hacerlo con un papel y lapicero y guardarlo en una caja fuerte o esconderlo en algún patio o en alguna parte que solamente vos sepas. Y finalmente, el último consejo de seguridad que te vengo a dar hoy es que utilices protocolos seguros. Si vas a defisafety.com barra app, vas a poder ver un ranking con las aplicaciones descentralizadas más seguras. Este es un buen primer paso para verificar si la aplicación o el protocolo en que estás ingresando es realmente seguro y confiable, al menos para la comunidad. Y sí, Web3 puede parecer intimidante al principio, pero como toda tecnología es cuestión de acostumbrarse y también de que vaya avanzando. Así que con mucho cuidado, hoy ya podés empezar a dar tus primeros pasos en la Web3 y si seguís estos consejos vas a hacerlo de forma más segura. Tranqui que en Lemon te vamos a estar acompañando siempre, así que nos vemos en un próximo video.